¡Pelípicas! ¡Últimas noticias! ¡Demóstenes ha fallecido! Pero ¿quién fue Demóstenes y cómo fueron sus últimas horas? De él han hablado las figuras más importantes. Para mí era el orador perfecto. ¿Qué diría de él? Era la norma de la oratoria. Yo era un chaval cuando me emocioné escuchando su verbo florido. Demóstenes es un ejemplo para cualquier comunicador. Sin embargo, Demóstenes, considerado uno de los grandes oradores de la historia, no tuvo una vida fácil. Se quedó huérfano a los siete años. Y sus tutores se aprovecharon de su herencia. Por lo que pronto tuvo que ejercer la oratoria para defender sus intereses. No preguntes lo que tu ciudad-estado puede hacer por ti. Pregunta lo que tú puedes hacer por tu ciudad-estado. De él decían que dedicaba mucho tiempo al perfeccionamiento de la oratoria. Demóstenes, no has comido nada. ¿Qué haces tanto tiempo en el baño? Estoy ensayando, ¿vale? ¡Vete! Demóstenes creció en una Atenas que ya no gozaba de la grandeza de antaño. La ciudad se enfrentaba a problemas internos e importantes amenazas externas. La principal, Macedonia. En ese contexto, comenzó a escribir discursos y labrarse una reputación como orador y estadista. En sus primeros escritos, contra Androción, contra Timócrates y contra Leptines, señalaba el mal gobierno y la lamentable gestión económica. Criticaba las inútiles medidas orientadas a recuperar el pasado glorioso para Atenas. Estos discursos aún no los escribía para él, pero pronto le abrieron paso en política. Y pronto enfocó sus esfuerzos en lo que creía el mayor peligro para Atenas, la indiferencia de la ciudad ante la amenaza de Filipo II de Macedonia, padre del futuro Alejandro Magno. En su primer discurso contra Filipo, Demóstenes apremiaba a los atenieses para que se preparasen para la guerra y proponía utilizar el dinero de los espectáculos para pagar gastos militares. Pero esto iba en contra de los intereses de los grandes hacendados. En el segundo discurso contra Filipo, apuntaba a que el objetivo del macedonio era claramente Atenas y se dirigía a los apoyos internos que tenía en la capital. El más apasionado y pan helénico es el tercer discurso contra Filipo. Aquí su postura empieza a ganar peso entre los atenienses y las ciudades aliadas. Y a este le sigue el cuarto discurso contra Filipo. Estos cuatro discursos se conocen como filípicas. La elocuencia de Demóstenes al fin consiguió que muchas ciudades griegas se adherieran a la liga antimacedónica liderada por Atenas. Pero fue insuficiente. En la batalla de Queronea, Filipo derrota a Atenas y sus aliados. Esto marcó el final de la autonomía de las ciudades-estado griegas. Años después, a la muerte de Alejandro Magno, hijo de Filipo II, llamaron a Demóstenes para liderar una liga de resistencia contra Macedonia. Pero Atenas de nuevo cayó. Demóstenes entonces tuvo que huir y pedir asilo, pero aún así fue perseguido. Lo que provocó que en el 322 a.C. se suicidase para que no le apresaran. Pero ¿qué pensaría el orador en su último suspiro?